el día mundial de la diabetes es una iniciativa creada por la international diabetes federation en 1991 junto con la organización mundial de la salud decidieron hacer que un día especial en el año se ha utilizado para concientizar para conmemorar la lucha que hacemos contra la diabetes mellitus así es de que en el 2006 la organización mundial de la salud aprobó que este día el 14 de noviembre sea el día en el que todos en el mundo estamos presentes y pensando en que la diabetes mellitus existe en el 2007 se dio como por digamos legal algo formal que el día mundial de la diabetes sea el 14 de noviembre y justamente es el 14 de noviembre porque es el aniversario es el día del cumpleaños decir frederick mantin que en 1922 junto con charles best descubrieron la insulina y que por este descubrimiento ganaron el premio nobel y además bueno dejen el premio nobel lograron que muchas personas que hoy y entonces viven vivían con diabetes pudieran tener un tratamiento muy útil y que prácticamente cambia la vida la campaña está representada por el círculo azul que si no lo conoces te lo presento este círculo azul desde que empezó esto del día mundial de la diabetes surge como el logotipo oficial es un círculo en el que podemos mirar la unión de todas las personas que viven con diabetes y el azul precisamente es lo que identifica a la enfermedad en este en este punto la idea que está detrás de este día mundial de conmemoración en el día en el que somos más conscientes de la lucha que hacemos contra la diabetes es precisamente lograr que esta enfermedad que es muy común hablo de uno de cada diez personas en el mundo vive con diabetes y cada ocho segundos una persona muere a consecuencia de complicaciones de cualquier tipo de diabetes hablamos de una de las enfermedades crónico degenerativas más comunes en el mundo y bueno además cobra demasiadas vidas vidas de personas que están en edad productiva en una edad no tan avanzada vidas de personas que son padres y madres y madres de familia vidas de personas y sobre todo se trata de cosas que se pudieron haber prevenido enfermedades complicaciones derivadas de la diabetes mellitus que son altamente prevenibles entonces la idea de lanzar la campaña mundial para lograr que esta enfermedad sea el foco de atención es precisamente hacer conscientes a las personas de que la diabetes mellitus existe de que se puede prevenir se puede tratar con éxito pero sobre todo de que es tan común y que requiere educación de en diabetes sobre todo eso lograr que las personas tengan en su poder información para que en caso de que llegaran a ser diagnosticadas o de que ya vivan con la enfermedad sepan qué hacer entonces este esfuerzo que inicia la internacional diabetes federation y que además apoya la organización mundial de la salud debe ser tomada por todos los seres humanos en el mundo como un esfuerzo junto conjunto para que logremos precisamente que la diabetes deje de ser una preocupación en la vida de todos y además pues causa de muertes causa de accidentes de discapacidad de ceguera e incluso la afectación económica que actualmente provoca la diabetes es algo de lo que debemos ser conscientes en el mundo hay muchas iniciativas que a mí me parecen totalmente aplaudibles de gente que vive con diabetes y que sabe el grado de afección tanto física psicológica emocional económica que pueden llegar a vivir por por tener la enfermedad hay iniciativas como por ejemplo lograr que cada país le dé a cada persona que vive con diabetes tipo 1 sobre todo la insulina los insumos necesarios y para quien vive con diabetes tipo 2 sea prioritario de los servicios de salud o los programas de salud gratuito la educación en diabetes seguramente tú que me estás escuchando vives en un país que probablemente no tiene todavía una estructura sólida para poder ayudar y atender a una persona que vive con cualquier tipo de diabetes los países del primer mundo suelen ser los más avanzados al respecto hay países donde por ejemplo ya se le otorga a la persona que vive con diabetes la insulina los instrumentos como por ejemplo los sensores de auto monitoreo los glucómetros las consultas se les da se les mete en un programa de educación en diabetes hay otros tantos países más en los que esto todavía no es posible y desafortunadamente está un poco lejos ese día pero creo que este día mundial de la diabetes podemos hacer conciencia de todo lo que podemos hacer para que las personas que hoy son diagnosticadas tengan y mantengan una buena calidad de vida y que la dieta no represente nunca ningún problema de ningún tipo cada año el eslogan del día mundial de la diabetes cambia este año 2020 es el año del personal de enfermería y no me no no puedo decirles lo feliz que me hace que hayan elegido este eslogan yo que estoy trabajando en hospital y pues me dedico a esto de la salud de la medicina sé que el personal de enfermería enfermeras enfermeros tienen un papel fundamental son indispensables para el tratamiento de la diabetes ya sea porque ellos y ellas detectan a tiempo son capaces de enseñarles a las personas que hacer en pro de cuidar su diabetes se trata de personas profesionales de la salud que tienen capacidad capacitación especializada en atender situaciones de emergencia atender a personas que están hospitalizadas por diabetes y que están al pie de la cama la verdad es que el personal de enfermería tenía que ser reconocido porque se lo merecen desafortunadamente hay cada vez menos la profesión está siendo poco elegida precisamente porque es mal pagada o maltratada por lo menos aquí en méxico no han podido recibir el reconocimiento que merecen se piensa la organización mundial de la salud espera que para los próximos años esta carrera de enfermería pueda crecer hasta en un 8% para apenas lograr cubrir las necesidades de profesionales de la salud que tenemos en los hospitales en pro de cuidar a las personas que viven con diabetes y ya para concluir este vídeo te voy a dejar algunas cifras y datos de la del atlas que publica la international diabetes federación que además si no ha sido te recomiendo que vayas a su página tienen muchísima información que si eres estudiante que se está preparando algún trabajo en torno a la diabetes que si vives con diabetes que si tienes familiares por la razón que sea seguramente la diabetes te importa y ellos en la federación internacional de diabetes tienen mucha información gente extraordinaria especialistas en diabetes están alimentando toda esta fuente que nos están regalando entonces visita el sitio pero te quiero compartir algunos datos puntuales acerca de la diabetes algo que me parece verdaderamente preocupante es que una de cada dos personas que hoy viven con diabetes no saben que tienen diabetes y si seguramente estás pensando lo mismo que yo como van a saber que tienen diabetes si no se revisan ya les he contado antes y si no así no lo has hecho te invito a que explore los vídeos de mi canal porque tengo mucha información al respecto que la diabetes puede ser asintomática pueden no darnos síntomas entonces pues es muy fácil de comprender por qué puede haber personas que hoy tengan la glucosa alta y no se estén dando cuenta para el 2019 463 para ser exactos millones de adultos adultos ni siquiera les hablo de niños que también hay cada vez más uno de cada once esto significaría uno de cada once personas en el mundo vivían con dietas para el 2019 pero para el 2020 estamos hablando que ya hay una de cada diez personas en el mundo tiene diabetes tú me vas a decir bueno pero una de diez tal vez no sea mucho fíjate y revísalo otra vez si tú cuentas sales a la calle cuentas diez personas de esas diez personas que en realidad te hablo de diez o sea pocas una vive con diabetes diagnosticada es posible que haya más pero que no se hayan dado cuenta todavía entonces si este dato no te ha alarmado espera a los que siguen si la tendencia de crecimiento en nuevos casos de diabetes continuará igual con el mismo ritmo se espera que para el 2000 para así para el 2030 ya haya 578 millones de personas con diabetes o sea hablo de que la cifra se duplicaría solamente en 10 años estamos ante una verdadera emergencia de salud pública créeme te tiene que importar la diabetes es un tema de mucha importancia porque nos puede pasar a cualquiera el hecho de que hoy no tengamos el diagnóstico no quiere decir que nunca lo vayamos a tener de hecho hay poblaciones en el mundo que representan más riesgo de vivir con diabetes o de ser diagnosticadas este dato es un poco triste pero pues es real tres poquito más de tres personas de cada cuatro que tienen diabetes del tipo que sea viven en países de niveles socioeconómicos bajos en niveles de renta baja les dicen o sea la mayor concentración de personas que viven con diabetes los encontramos en países pobres y esto como ya seguro lo piensas tiene que ver precisamente con nivel de escolaridad les digo y les he dicho siempre la diabetes tipo 2 y también la 1 y de cualquier tipo requiere educación requiere que hagamos mucho trabajo de concientizarnos y bueno tener información para prevenirla y tratarla obviamente quien vive en países pobres pues no tiene la posibilidad de tener acceso la preocupación ahí es que vamos a comer la preocupación no es este alimento cuántos carbohidratos tiene y cuántas calorías me aporta en realidad es comer y esto significa bueno que es una tarea titánica la que se nos viene encima porque claro además de mantener el nivel de crecimiento económico también tenemos que librar la batalla contra enfermedades crónico degenerativas que en el futuro al representar demasiado gasto pues nos van a terminar haciendo más pobres uno de cada seis nacimientos de bebés vivos nace teniendo problemas de glucosa alta ya sea que ese bebé tenga macrosomía glucosa alta glucosa baja como consecuencia de una diabetes gestacional o pre gestacional o simplemente una ganancia materna de peso muy alta fíjense uno de cada seis nacimientos estamos hablando de niños que ya nacen con la predisposición a vivir con diabetes o que ya nacen con alteraciones causadas precisamente por la diabetes ahora tú que me escucha seguramente vas a decir no bueno pero es que la diabetes es una enfermedad de personas mayores esto no me va a ocurrir a mí porque yo soy joven te tengo que decir que una persona de cada cinco que tienen el diagnóstico y diabetes del tipo que sea una de cada cinco tiene más de 65 años eso quiere decir que los otros cuatro se trata de personas que no están en la tercera edad se trata de gente joven yo te tengo que decir que hoy la diabetes tipo 2 por ejemplo está siendo diagnosticada cada vez en edades más tempranas yo te puedo decir que uno de mis pacientes más jóvenes con diabetes tipo 2 tiene 8 años así como lo piensas la diabetes tipo 2 también puede ocurrir en niños y cada vez la estamos viendo con más frecuencia entre la población joven en el 2019 la diabetes causó 4.2 millones de muertes de forma directa de la diabetes está haciendo que nuestra población se muera y les digo tristemente hablamos de personas en edad productiva con familias recién iniciadas dejando hijos hijos jóvenes y bueno no importa la edad no importa la productividad lo que importa es que dejan un hueco son hermanos padres hijos hermanas tías se trata de personas que están perdiendo la vida por una enfermedad que es totalmente prevenible y 100% tratable la diabetes por año es capaz de hacernos gastar 760 mil millones de dólares así como lo escuchas el 10% del total del gasto sanitario está llevándose la diabetes por la razón que sea desde una tira reactiva hasta una hemodiálisis se trata de mucho gasto sanitario dinero que tú desembolsas dinero que todos gastamos por insisto una enfermedad que es totalmente prevenible y que puede ser tratada a tiempo de hecho el 80% de este gasto lo representan las complicaciones de la diabetes entonces esto quiere decir que si hoy estás diagnosticado por primera vez de inicio con diabetes de cualquier tipo pues probablemente el gasto que tú hagas la derrama económica que tengas no va a representar una cifra estratosférica si no llegas a tener complicaciones pero si llegarás a desarrollarlas probablemente el gasto se super exceda se escape de tus manos y tengas que solicitar atención a un seguro a una institución pública que bueno ellos van a gastar lo que resulta en que todos los demás lo hagamos y que además es posible que no te den lo que necesitas yo sé seguramente lo has pensado porque yo también yo sé que las personas con diabetes gastan su dinero lo desembolsan de ellos porque les digo la sanidad pública no les da el recurso pero es una lucha que se está haciendo tenemos que buscar exigirles a nuestros mandatarios exigirles a la gente que está en los estratos políticos que piensen en abarcar estos recursos pero sobre todo les digo la pieza clave es la educación en diabetes y bueno ya para terminar esta cifra que te voy a dar pues resulta ser una de las más tristes de todas seguramente tú estás enterado dependiendo de la zona de la que estemos hablando pero de manera general el 50% de las personas diagnosticadas con kobe 19 viven o vivían con diabetes estamos hablando de una enfermedad de que además si no se controla adecuadamente es capaz de hacerte vulnerable a múltiples enfermedades infecciosas y otras tantas enfermedades más así las cosas con las cifras y los datos yo sé que probablemente después de escuchar todo esto te puedas sentir un poco triste me pasó pero yo quiero que pienses que en realidad la solución está en nuestras manos tenemos la opción de tomar responsabilidad y acción para lograr que estos números no sean ese destino negro que nos han estado contando y que además el crecimiento de nuevos casos de personas con diabetes disminuya se frene y por el contrario bajen la tendencia para que en el 2030 2040 y los años que vengan ya no haya más muertes por diabetes a mí me gustaría mucho llegar a ver ese ese día llegar a estar en ese momento en el que nos digan que ya este año nadie murió por diabetes yo sueño con que eso ocurra y aunque tal vez ni tú ni yo lo vamos a ver yo creo que sí podemos ser pioneros yo creo que sí podemos hacer muchas cosas para lograr que nuestra gente ya no muera por diabetes porque te digo y no me voy a cansar de insistirte las complicaciones de la diabetes lo que causa la muerte en las personas son totalmente prevenibles es algo que sí podemos evitar les digo está en nuestras manos la pieza clave es la educación en diabetes y por supuesto también actuar hacer porque claro que de nada sirve saber sin hacer yo soy la doctora suraima corona espero que esta información te sea útil acuérdate que te la comparto precisamente para sumarme a este a esta celebración porque si tenemos que celebrar que estamos luchando fuerte contra la diabetes yo sé que a partir de este vídeo vas a estar mejor enterado de por qué el 14 de noviembre cada año hacemos esta conmemoración espero que te suscribes a mi canal compartas este vídeo a las personas que amas actives la campanita de notificaciones para que te enteres de mis nuevos vídeos y además bueno pues explores todo lo que ya tengo en este canal porque seguramente vas a encontrar respuestas a muchas preguntas muy comunes alrededor de la diabetes te invito también que vayas a mis redes sociales instagram ahí estoy todos los días compartiéndote novedades cursos cosas que estoy haciendo porque estamos en el camino de la diabetes sin más te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo adiós Frederick Banting lo dije bien verdad ay creo que sí me volé verdad